La instagramer y popular presentadora de televisión Jen Quesada perdió un embarazo, embarazo que según comunicó hace tiempo que estaba buscando junto a su ahora esposo. Hace unos días el esposo de la presentadora de televisión Chris Money publicó una historia de Instagram de su pareja en una cama de un hospital en Nueva York sin dar mayores detalles al respecto. La ex diva del Pachá reveló este lunes que las razones de esa hospitalización fue la pérdida de un embarazo y junto a un video donde se ve a familiares recibir con alegría la buena nueva explicó que había estado buscando tener un hijo con Money y se encontraba ilusionados con el posible nacimiento del bebé. Perdí mi bebé, este fue mi primer video que hice cuando supe la noticia de que estábamos esperando un bebé. Así reaccionó mi familia cuando mi esposo y yo le dimos la noticia. Todos estábamos muy felices y contentos, pues hace tiempo que ya estábamos buscando tener un baby, escribió Quesada quien reside en la ciudad de Nueva York. Desde entonces empecé a cuidarme más, reduje las actividades de noche lo más que podía pero seguía trabajando. Siempre he sido una mujer muy activa y en las últimas tres semanas me han visto muy ausente de las redes, en muchos casos subiendo TVT y obviamente ya no me estaban viendo en el trabajo nocturno que estaba haciendo. Esto debido a que desde tres semanas para acá empecé a sentirme un poco mal y recubrir de cuidados más intensos para la salud del bebé y la mía. Asimismo, la también modelo aseguró que acepte la voluntad de Dios y dijo que quiso dar a conocer la situación para evitar cualquier tipo de rumores en torno a su ausencia de las redes sociales.